¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias, este es el informativo central de Canal 10 Regional. Desde Galvez, para toda nuestra localidad y gran zona de cobertura, el agradecimiento a ITV Canal 12 de Bernardo de Irigoyen, quien nos permite llegar a la mencionada localidad con nuestra programación. Hoy con mucha, mucha información, además de contarle cómo va a seguir el tiempo en los próximos días, por cuarta vez en menos de un año le robaron al Estadio Azteca, de la mano de Fernando Piñocos, uno de sus propietarios. Vamos a obtener esta información. Lo que dejó la secta del clausura de Liga Galvense. Seguimos viendo las imágenes y escuchando la palabra de los protagonistas. Además, le vamos a mostrar imágenes de lo que fueron los festejos del Día del Niño en la vecinal Florida el pasado domingo. Y un informe que tiene que ver con las leyes para la juventud, presentado por la diputada nacional de Unión Pro, Gisela Skagli, entre los principales temas del día de hoy. Rápidamente comenzamos con el desarrollo de toda esta información. Ayer visitó la ciudad en una visita oficial el gobernador del distrito O2 del Club de Leones. La palabra de Orlando Ferrero, con Canal 10. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la presentación de este momento para salir para la comunidad del gobernador de Alves. ¿Ha estado usted acá en la ciudad haciendo distintas actividades? Claro. El gobernador del distrito O2, como vos lo decías, recorre todos los clubes. Es un compromiso que tiene, formal, de recorrer los clubes antes de diciembre. 75 clubes del distrito O2 en las 6 provincias del litoral. Misiones, Corriente Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. Son 75 clubes. Bueno, este es el club número 15 que estamos visitando, Galvez. Nosotros acostumbramos a llegar al mediodía o antes del mediodía. Y con la gente de Galvez, con su presidenta, con Analia y toda la gente que nos acompaña. Yo agradezco a todo el club este acompañamiento que nos hace esta presentación al gobernador. Para mí es un gusto. Uno no viene a inspeccionar el club ni a traerle directiva. Lo que viene es a visitar a un grupo de amigos, proponer trabajos, metas de propuestas de trabajo, de servicios. Y se encuentra con los clubes fortalecidos, como en el caso de Galvez, con toda su gente. Estuvimos todo el día haciendo servicios en el hospital, en una escuela. También visitando las obras que tiene el club en la comunidad. Y bueno, es un poco esta presentación que me hacen a mí, pero se la hacen al leonismo, en la cual somos los transmisores de todos los servicios en las comunidades. Señor Ferreiro, coméntenos un poco las actividades desarrolladas en todo el distrito. Claro. Los programas que tiene el leonismo internacional y que Galvez lo está aplicando en muchos conceptos, es donaciones. Hay un programa internacional, Paliar el Hambre, que es uno de los desafíos que hace nuestro presidente internacional, Joe Preston, antes del 2017, en los tres próximos años, que va a cumplir 100 años el leonismo en el mundo. Nos propone cuatro grandes proyectos. Paliar el hambre, trabajar con el medio ambiente, trabajar con la juventud y trabajar con la vista, la salud y la vista en especial. Así que el club está detrás de algunos de los programas internacionales y otros que son atención, atención y como decíamos hoy, atención al hospital, atención a la parte de una copa de leche que se da, que el club hace el aprovechamiento que uno lo visita y para mí es un orgullo acompañar a ellos que hacen el servicio en esto. En la escuela 305 ustedes estuvieron haciendo algunas entregas. Claro, llevó el club tres cajas con zapatillas y otros elementos. Medias y pullovers. Medias y pullovers que están colaborando y que no es la primera vez, sino que la directora lo que decía es que agradecía el trabajo que venía haciendo este club. Y nosotros acostumbramos ahora en el lugar donde estamos haciendo esta nota, hacer una reunión de trabajo. La reunión de trabajo significa de que uno se interioriza y como yo te decía, no viene a inspeccionar, sino viene a traer una propuesta y metas que ya la jefe de zona que debe estar próxima o está por llegar, la que corresponde a esta zona que es de Coronda, nos acompaña. Entonces el Club de Leones Galve ha desarrollado un programa el año pasado en el cual este programa de Club Excelente ha recibido méritos, premios, palmas. Así que como ustedes lo ven, después cuando tenés el paneo del estandarte que hace, son las palmas de premio que consiguieron con los servicios que realizaron. Un club que está activo, que la comunidad tiene muy buen respaldo de la comunidad y ellos, los integrantes del club, los leones del Club de Galve, se prestan con servicio a la comunidad. Hoy se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina. Un 27 de agosto de 1920, la Sociedad de Radio Argentina por Boca de Enrique Telemaco Sussini efectuaba en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país. Desde aquí felicitamos a todos los que están dedicados a la transmisión de radio, a nuestros compañeros de FM Estación del Centro, demás colegas de las radios de la Ciudad de Galvez y la región. Bueno, le robaron por cuarta vez en menos de un año. Hablamos del Estadio Azteca. Hablamos con uno de sus propietarios, Fernando Piñoco. Buen día. Sí, otra vez por cuarta vez nos robaron acá en el Estadio Azteca. Estaría bueno que sepa que los ladrones se pasen la boda de que no hay nada para robar, así por lo menos no me rompen las cosas. Claro, es más importante el daño que lo que se llevan, ¿no? Sí, es más importante todo lo que rompieron que las cosas que se llevaron, que el valor de las cosas que se llevaron. ¿Qué rompieron? Y primero el tejido, se ve que vinieron preparados porque vinieron con herramientas para cortar el tejido, hicieron palanca en una de las ventanas, así que se ve que ya venían preparados. Y rompieron nada, la barra donde atendemos, y las ventanas, y el tejido, y alguna mesa. Bueno, cuatro veces, Fernando, ¿en cuánto tiempo? En menos de un año. Se ve que estamos de liga. Y lo importante es que hicieron el agujero abajo de la luz que dejamos prendida y en el frente de la cancha, así que se ve que no les importa mucho si alguien los ve o no. Bueno, es importante resaltar que la recaudación se lleva todos los días a casa, no queda nada acá. No queda nada si piensan que dejamos algún electrodoméstico como el televisor o la recaudación o algo. No, eso jamás se deja acá, menos después de la cantidad de veces que nos robaron. Así que estaría bueno que se vayan diciendo, che, mirá, no vayas otra vez, porque no hay nada para robarte allá. Estaría bueno que vayan eso. Se llevaron un par de bebidas, unos snacks y 10 pesos en moneda que había en la caja, nada más. Bueno, ahora lamentablemente hacer frente a los daños, las reparaciones. ¿Se está pensando en adoptar algún otro sistema de seguridad? Sí, le vamos a poner 220 a todo el kiosco y no, no, nada, aseguraremos la ventana y arreglaremos las cosas que rompieron y esperemos, qué sé yo, que no vengan. La verdad que no sé qué cosas podríamos hacer para que no vengan alarmas, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, es un sector transitado, es ahora iluminado, ¿cómo es? Y las luces quedan acá prendidas toda la noche hasta la hora de la mañana y viste que está en la parte del frente donde hay todos los vecinos, así que o están cebados de que están seguros de que nadie los ve o la verdad que no sé. ¿Ya que estamos turnos disponibles para esta semana? Y tenemos, tendría que consultar la lista que debe estar tirada, desparramada en algún lugar del desparramo que me hicieron los que entraron anoche a robar. Gracias, Fernando. ¿Se hizo la denuncia? Mirá, nos dijeron que ahora hacer una denuncia, si no dudamos de alguien y nombramos a alguien, ellos ya no pueden investigar, así que ahora lo trataremos con mis socios, ver si hacemos la denuncia o no. Calculo que no, que ya ni nos importa. Ojalá que haya sido la última, Fernando, gracias. Esperemos que sí, gracias a ustedes por estar. Bueno, lamentable, a pesar de ser tomado ya a esta altura por la mejor aptitud que se puede tomar de la mano de Fernando, y él lo remarca, nunca hay cosas de valor en el Estadio Azteca, así que a los amigos de lo ajeno les conviene abstenerse. Nos vamos a ver lo que fue la parte de la sexta fecha de la Liga Galviense de Fútbol. Igualaron en 2 a 2, Irigoyense y Belgrano, la palabra de los protagonistas. Tienen 2 grandes delanteros que si no los cuidás bien, hacen los gols y te hacen que te compliquen el partido. Bueno, arrancaron mejor que el Atlético Belgrano, hasta que llegó el gol del equipo de la Colonia. Después es como que Irigoyense no hizo pie, pero en el segundo tiempo mostraron lo mejor que tiene este equipo, ¿no? Y la verdad que siempre en el segundo tiempo sacamos el corazón que tenemos todos, los 11 y los que entran después, y creo que merecimos ganarlo quizás, pero un empate justo entre 2 grandes equipos de la Liga. ¿Irigoyense pensó por ahí que el Atlético Belgrano venía a meterse atrás y se encontraba en un equipo que vino a proponer? Y la verdad que eso pensábamos en las semanas, en las prácticas, y hoy nos demostraron que salieron a jugar un igual, igual. Bueno, de todos modos salió un lindo partido y demostraron que ustedes por allí, más allá de que hoy se resignaron 2 puntos, están para seguir peleando, ¿no? La verdad que sí, todavía faltan mucho y tenemos que seguir luchando día a día y los frutos se verán a fin de año. Aprovechar la fecha, que quede libre Jorge Ñubri, que quede libre Ceci para sumar. La verdad que sí. Patricio, muchas gracias. No, de nada, por favor. Para dialogar acerca de lo que fue este empate, Ricardo lo hablaba recién con Patricio Jiménez, me parece que tal vez esperaba un Atlético Belgrano que se venga a refugiar, sin embargo el equipo de la Colonia vino a proponer y salió un lindo partido, ¿no? Sí, la verdad que algunos hablan del clima, otros que no se pudo jugar, de la cancha. Hay algunos que hablan de ellos, de cómo venían a plantarse. Nosotros teníamos una forma de juego que no la pudimos regalar en el primer tiempo, nos fuimos al descanso perdiendo 1 a 0 y después no lo pudimos remontar. ¿Por qué le costó tanto ese gol de Morazo? Porque lo veíamos que arrancó mejor Irigoyense, pero después del gol de Morazo parece como que el equipo se fue de la cancha. Sí, puede ser, puede ser que nos pase que somos débiles en ese sentido, que cuando nos meten un gol nos venimos muy abajo, pero generalmente lo revertimos siempre, que empezamos perdiendo en este torneo, por lo menos en este año, terminamos siempre saliendo victoriosos o empatamos, esta vez empatamos y nada, con sabor a poco el punto. Cuando uno no puede ganar lo importante es no perder, pero me parece que por allí el empate, sobre todo para lo que significa este Irigoyense a esta altura del campeonato, es con gusto a poco, ¿no? Sí, si tenemos en cuenta la tabla general, siempre es bueno sumar, ¿no es cierto? Pero el objetivo corto era terminar primero en este torneo corto, digamos, y bueno, necesitamos ganar sí o sí, el empate como voy a decir suma, pero no nos sirve tanto como si hubiésemos ganado. Esperar que ahora el Jorge Nuri resigne algún punto, ¿no? Otra vez, a esperar. Faría, muchas gracias. No, a usted. Gracias a Ezequiel Tantera y el equipo de 95-7 Fútbol Club por su constante colaboración. Las noticias del ámbito policial nos llevan hasta Barrio Este. Anoche se escucharon disparos. Bueno, en busca de la información podemos informar que anoche se realizaban disparos antitumultos de la fuerza policial para poder aprender a un masculino por intento de robo en 24 de septiembre y 9 de julio en una vivienda, bueno, el cual se había dado a la fuga masculino oriundo de nuestra ciudad de Galvez de 20 años ya está detenido. La pausa, señor director. Usted no se va, ya ya venimos con más información. Canal 10 de Galvez. Canal 10 de Galvez. Para toda la región. Verlo no te cuesta nada. Verlo no te cuesta nada. Estructura que marca la diferencia en tu fiesta. Spider Structure. Oasis Producciones. Sonido e iluminación profesional. Único en la zona con sistema de sonido ICT 1200 de DAS. Para más información, entra a nuestro Facebook. Oasis Producciones. Oasis Producciones. Gaba Sport. Soluciones deportivas. Ahora en su nuevo local en Rivadavia 641. Con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Lecop Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport. Soluciones deportivas. Rivadavia 641. Teléfono 431-800. Puerto Libre, en Belgrano 714 de Galvez. Juguetería, librería y todas las novedades. Puerto Libre. Antes éramos los únicos. Ahora tratamos de ser los mejores. Puerto Libre. Belgrano 714. Teléfono 03404-483-880. En Galvez y para toda la región. Sinclair Heart. Coayudante granulado. Libre de fenoles. Acondicionador de agua. Secuestrante de cationes. Activador de herbicidas. Insecticidas y fungicidas. Práctico. Económico. Economizaflete. Dosis orientativa, un kilogramo cada 35 hectáreas. Por consultas y pedidos, comunicate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 034-04-1544-6306. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación. Equidad. Responsabilidad. Trabajo. Tecnología. Respeto. Energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel. En 20 de junio 953 de Galvez. Martes. Con tarjeta de débito de Banco Santa Fe. 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito. Tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro. Martes. 15% de descuento. En tarjeta de débito. Y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados. 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono. 03404-482-373. Tradición. Y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell. Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23-128. Teléfono. 034-66-494-025. Y 034-66-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480-062. Cielo algo nublado en Galvez y la región. 10 grados, 6 décimas en la temperatura. Tras la presentación, le contamos cómo va a seguir el clima esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario. Unidad de Servicio Extendido, NIDERA. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos Dupont. Matorras 493 bis. Teléfono 03404. 430-331. La máxima prevista para el día de hoy, miércoles, 13 grados. Cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables para lo que resta de la jornada. Para mañana jueves, 2 grados la mínima, 18 la máxima, con nubosidad variable. El viernes, 3 grados de mínima, 21 de máxima, con el cielo algo nublado. El sábado, nubosidad variable, 6 grados la mínima, 26 la máxima. Suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico es presentado en 10 noticias por CEDIAGRO, Centro de Distribución Agropecuaria. Festejos del Día del Niño, organizados por la Municipalidad de Galvez en la vecinal de la Florida. La palabra de integrantes del equipo de gobierno municipal. Bueno, Marcela, contanos cómo se vive el Día del Niño hoy en la Vicina de Florida. Bueno, realmente estamos felices porque la convocatoria realmente fue muy buena. Amanecimos con un día que no pintaba como para poder hacer una celebración al aire libre, pero gracias a Dios las nubes se corrieron, el sol salió. Y aquí estamos con una presencia masiva de chicos, de sus familias, provenientes de distintos sectores de la ciudad, que vinieron a celebrar junto al municipio este Día del Niño. Daniel, participan instituciones en los festejos. Sí, la verdad que una convocatoria, siempre la gente nos acompaña, todas las entidades nos acompañan en este día tan especial que es para los niños. Cuando tenemos que agradecer es infinita la cantidad de instituciones y personas que colaboran y son parte de esta organización del Día del Niño. Por eso reiteramos el agradecimiento a todos, a todos por igual, como para que podamos en conjunto organizar esta actividad tan hermosa que es el Día del Niño. Hoy charlamos con el profe Basiñana, que es uno de los que siempre me da una mano, y nos preguntamos y nos decimos cuando nosotros éramos chiquitos, hace un tiempo atrás, no había este tipo de evento tan importante como lo tenemos hoy por hoy. Por eso, del municipio agradecer a todos los que de una manera se identifican con esta política de inclusión que estamos llevando a cabo desde el área de deporte, desde el área de información pública, desde el área de cultura y educación, y el municipio en su conjunto. Por eso agradecer, agradecer a toda la entidad y a todas las personas que nos dieron una mano, y nos divertimos y disfrutamos de un hermoso día junto a los niños. Belén, los chicos disfrutan, el objetivo está cumplido. Sí, sin duda. Además, tuvimos la colaboración de los bomberos voluntarios, que vinieron a mostrar su autobomba y cómo funciona, a los chicos del Pinquén, que en el marco del festejo de los 25 años de su institución, también presentaron sus stands y las cosas con las que ellos trabajan, y por suerte, gracias al Ministerio de Educación de la Nación, la carmes de Zamba, de Pacapaca, que estuvieron también aquí presentes. Resultados del día de ayer del bingo de Club Santa Paula, Cuaterno, un ganador, ganó 300 pesos, Jorge Beglio, vendedor Alba Vites, en línea, un ganador, ganó 400 pesos, Ezequiel Martínez, vendedor Cristina Giannelli, bingo, un ganador, pozo acumulado, se llevó 28.000 pesos, felicitaciones al cartón número 3.594, Natanael Vera de Bernardo de Irigoyen, vendedor Beatriz Martínez. Próximo sorteo, el 2 de septiembre, 21.30 horas, pozo acumulado, 8.000 pesos a la bolilla 40. Karina Kasprik, del área de salud y desarrollo social, amplía la información que dábamos ayer sobre la charla, que tiene como eje temático el monotributo para el agricultor familiar, que tendrá lugar el día de mañana. Pero luego sí, el contacto puede ser aquí con desarrollo social, sin ningún problema, que nosotros estamos vinculados todos los días, así que lo que prevemos es que en esta charla del jueves que viene, pongamos una fecha para hacer la inscripción o la registración al monotributo social agropecuario a los interesados. Para esto, las personas no tienen que tener un monotributo, si lo tienen, pueden inscribirse en el monotributo social agropecuario demostrando que no puede pagar el monotributo que tiene actualmente, puede recategorizarse, no dar de baja, sino si está al día con lo que es los montos del monotributo, puede recategorizarse al monotributo social agropecuario a costo cero. Nosotros lo que vamos a hacer cuando el día de la registración, que también vamos a poder informarlo a la comunidad, el interesado o la interesada tiene que acercarse al día de la registración con sus documentos, con el documento del grupo familiar, del titular y del grupo familiar. Porque esto también, el monotributo comprende que para el titular tiene aportes jubilatorios. Y para el grupo familiar, además, el grupo familiar tiene obra social y a elección de las demás 500 obras sociales que hay en Argentina, lo que tendremos que pensar y ver y tener la información exacta aquí en Galvez qué conviene a la familia inscribirse. Y bueno, después la posibilidad de hacer su facturero B, ingresar a la economía formal, que es un poco el desafío que las familias, los campesinos organizados hace un montón de tiempo en la Argentina, venían pidiendo al Estado Nacional que pudiera implementar esta herramienta. ¿Serían muchas las familias en nuestra ciudad que podrían ser beneficiadas? Y en realidad estamos a la expectativa de este jueves, porque tenemos un registro de la municipalidad de distintas actividades, de apicultura y de cría de cerdos. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido con lo que es familias que tienen pequeños tambos alrededor de la ciudad, conocemos a varios y sabemos que ellos también pueden llegar a convocar a otros vecinos que nosotros no conocemos, digamos, ¿no? Que es información que no está tal vez hoy registrada porque justamente están en esta situación, no porque quieran las familias estar en una situación de, digamos, de trabajo en negro, porque a veces las realidades económicas y productivas no beneficiaron nunca o fue muy pocas veces que pudieron tener la posibilidad de inscribirse, ¿no? Porque por ahí lo que las organizaciones a nivel nacional plantearon era que, bueno, que hay veces que no dio para inscribirse y hoy tampoco están inscritos, entonces no están registrados, no se tienen en cuenta en la municipalidad, no están registrados en ningún tipo de monotributo, entonces esta es la oportunidad. No, con esto, digamos, no se quiere visibilizar aquel que está en infracción, al contrario, es dar la oportunidad de ingresar a la economía formal desde una herramienta donde es una categoría formal dentro de la AFIP sin costo. Lo único que se paga al día, porque esto se hace la registración y más o menos a los 3-4 meses viene el carnet verde, el monotributo social en la Argentina es carnet rosa, nosotros, el monotributo social en la Argentina es un carnet verde con una serie de pasos que tiene que dar la persona inscripta, que es, bueno, un corte de padrón en la AFIP, después pagar un sellado en el Banco Santa Fe, antes pasar por el API para hacer la exención de ingresos brutos, y en el Banco Santa Fe, que es algo que todavía aún la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación no pudo convenir con la provincia, es que sean exentos del pago del sellado de 200 pesos. Así que, bueno, hay un solo pago una vez en el Banco Santa Fe. Lo que quiero decir también es que este año ya hubo el primer jubilado de monotributo social agropecuario, o sea, que fue en Mendoza. También podemos decir que las familias que están inscritas y se dieron el alta en la obra social, hemos conocido, estuvimos acompañando todo este tiempo a personas que tuvieron que operarse, esperaron, o sea, hay como señales y hay ciertos datos ciertos de que esto funciona, es así, y no hay que tener temor de que esta categoría sucumbe o baja, o sea, baja dentro de un tiempo, porque es una categoría ya dentro de AFIP, digamos. Entonces, es una oportunidad para aquellas familias que nunca pudieron registrarse en nada. No comprende actividades que tengan que ver con lo urbano, ¿sí? Para eso tienen el monotributo social que está aquí también presente en la ciudad. Se viene el décimo primer remate de Cabaña El Retiro en la ciudad de Galvez. Tendrá lugar el 5 de septiembre en la sociedad rural de nuestra ciudad. Tres toros bozal, 55 toros corral, 50 vacas Bradford, madres de Cabaña, 30 vaquillonas controladas y registradas, 90 días libres y hasta 180 días con Galicia Rural, 10.30 horas charla técnica, 12 horas almuerzo, 14 horas remate, 5 de septiembre remate Cabaña El Retiro, el número 11 en la sociedad rural de nuestra ciudad. Acceda todas las tardes a la versión online de 10 noticias en www.f957online.com, allí donde encuentra un enlace además con FM Estación del Centro y con FM Latina. Hoy nos despedimos con un informe que tiene que ver con las leyes para la juventud presentadas por la diputada nacional Cicela Escaglia. Agradeciéndoles por habernos elegido una vez más. Nos despedimos hasta esta noche en la repetición habitual a la hora 20 o hasta mañana 12.30. Una vez más estaremos en vivo, como siempre, desde Galvez para toda la región. Buena jornada. Hoy presentamos una serie de proyectos que son el principio de proyectos que vamos a trabajar respecto a políticas y leyes para la juventud. Hoy en el Día Internacional de la Juventud, hemos presentado con el bloque de diputados pro y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y toda nuestra juventud nacional, la juventud de la provincia, la juventud de capitales y de Fundación Pensar, un paquete de leyes acá en el Congreso para darle nuevamente entidad a la juventud, que es una parte primordial de nuestra sociedad. En el marco del Día Internacional de la Juventud, estamos presentando junto al Congreso de la Nación un paquete de leyes de nuestro bloque que tienen que ver con dos objetivos claros. En primer lugar, darle a los jóvenes de la Argentina más herramientas para poder acceder al mercado laboral y en segundo lugar, un conjunto de derechos que para nosotros son importantes empezar a destacar y empezar sobre todo a hacer valer, que tienen que ver con el acceso a la primera vivienda, con el diálogo, con el primer empleo. En mi caso, estuvimos trabajando sobre el proyecto Aprender Practicando, que le quiere dar a los chicos del último año de la secundaria la posibilidad de terminar la secundaria con un oficio o profesión y que pueda tener una práctica en una empresa o comercio de tal forma que termine el colegio con una posibilidad de un primer empleo. Y también estamos presentando dos proyectos que tienen que ver con información respecto a cómo están nuestros jóvenes hoy en Argentina para poder tomar las mejores decisiones y para asumir un camino de política pública que tenga que ver con datos reales de lo que a nuestros jóvenes les pasa y por eso queremos tener un Observatorio Nacional de la Juventud y una encuesta nacional de juventud. Desde el equipo de Juventud de la Fundación Pensar estuvimos trabajando con el equipo de la diputada Gisela Scaglia y quiero destacar y resaltar que el trabajo fue realizado por jóvenes, todas personas menores de 30 años, para jóvenes. En este camino hemos trabajado de la mano con jóvenes de distintas provincias de la República Argentina en una búsqueda de que de verdad la juventud sea una mirada federal. La verdad es que estoy muy contenta porque obviamente como joven legisladora que me toca hacer hoy en la legislatura porteña me interesa muchísimo y me encanta aportar en todo lo que se refiere a políticas para jóvenes. Así que desde la legislatura nosotros también presentamos dos proyectos vinculados a la juventud y también vinimos a acompañar a los diputados nacionales para que también sean políticas a nivel nacional los que podamos impulsar para que los jóvenes cada día podamos vivir mejor y podamos concretar nuestros proyectos. Yo empecé a hacer política de muy joven y creo que el compromiso, la participación, el involucrarse, el ser parte es algo fundamental. No tiene que ser algo solamente para los que hacen política sino que tiene que ser para todos los estamentos de la vida los jóvenes que estudian, los jóvenes que trabajan los jóvenes que quieren armar empresas los jóvenes tienen que tener oportunidades. Hay una frase que dijo Gisela que me parece que ilustra perfectamente cuál es nuestra visión que los jóvenes no son solo el futuro sino el presente y que tenemos que empezar a trabajar para ellos y con ellos de la mano desde ahora. Si no podemos sacar este proyecto antes del 2015 estoy convencido que a partir de que haya un cambio de gobierno con Mauricio Macri presidente este tipo de políticas van a ser una política de Estado. Este proyecto es una respuesta clara a cómo Mauricio no solo se preocupa en los jóvenes sino que lo proyecta en sus planes de gobierno. Una clara muestra de ello es el apoyo de cada uno de los diputados que tuvimos no solo en la elaboración sino en la presentación de este proyecto de políticas públicas. Y por eso nos hemos reunido jóvenes que tienen una militancia política aquellos que tienen una mirada más social para pensar en políticas públicas de juventud y en leyes de juventud que en este Congreso de la Nación ojalá podamos legislar y aprobar. ¡Suscríbete al canal! El sábado 20 de septiembre revivimos las mejores películas de todos los tiempos en un show coreográfico presentado por los alumnos del Estudio Luis Taja películas como Robin Hood Armagedón Mamma Mía Frozen Flash Dance Rápido y Furioso entre otras serán representadas con coreografías de diferentes estilos como salsa bachata hip hop reggaetón y jazz pop La cita es en el Teatro Marconi a las 20.30 horas anticipadas de lunes a jueves de 18.30 a 21.30 horas en el Salón Frontal del Club Centenario Telefono 3404-155-27073 en Facebook Estudio Luis Taja